Ha habido efectivamente que aclarar, es necesario aclarar ese tipo de políticas. Y lo que tú expresas, el caso de CITGO, CITGO tiene una presencia importante para los que no viven aquí en los Estados Unidos, un poco contarles que CITGO, que es digamos la rama en los Estados Unidos de todo el petróleo que produce Venezuela, tiene una presencia importante en todos los barrios, en todas las ciudades de los Estados Unidos y es conocido acá el programa de ayuda a los sectores más pobres, más marginalizados de los Estados Unidos en ofrecerles combustible a bajísimo precio o gratis para que puedan, por ejemplo, calefaccionar, calentar sus hogares. Y eso ha salido en la prensa de los Estados Unidos desde la noche anterior, esta mañana, durante el día, se ha destacado efectivamente esa colaboración que el presidente Chávez apoyó durante todo su gobierno y también se ha declarado bastante todo el apoyo que tuvo entre los artistas, entre los actores de Hollywood, muchos que consideraban al presidente Chávez como su amigo personal. Es así, mientras tanto aquí los testimonios en la calle también resaltan, quiero comentarte Patricio, que el presidente Chávez siempre hablaba de la potencia humana del pueblo venezolano. Y digo esto también en el sentir de algunos venezolanos que estando en Estados Unidos han hecho declaraciones contarias por ahí a este momento de dolor y con faltas de respeto. A pesar de todo, el pueblo venezolano desde aquí les responde diciendo que Chávez les enseñó a ser una potencia humana, que no importa el oro que tengan ni lo que tengan en lo material, sino lo que valen. Así que también está bueno vincular por ese lado nuestra conversación. Quería además preguntarte otras repercusiones a este Chávez estadista, a este Chávez que rompe los estamentos de la política tradicional para plantarse y descifrar códigos, los códigos y los métodos del imperialismo. Desde allí las autoridades en Estados Unidos en este momento, ¿qué temas esbozan al referirse a Venezuela y lo que está viviendo este día esta nación? Patricio. Bueno, lo que están planteando, lo que se ha planteado mucho en los medios de comunicación, una de las preguntas o especulaciones que se está haciendo, ¿cuál va a ser la situación de la relación con Cuba? Se ha citado mucho la generosidad de Venezuela frente a Cuba en cuanto al petróleo, muchos barriles diarios que han permitido que Cuba pueda un poco sopesar todo el impacto del embargo que es Estados Unidos contra la isla. Se ha comentado mucho sobre eso, se ha especulado si ese apoyo se va a mantener bajo la nueva situación. Se ha hablado también un poco sobre el legado del presidente Chávez, qué tan sostenible, qué tan sólido es en cuanto a América Latina especialmente. Yo ya mencionaba que ese legado sin duda que va a durar por muchos años, especialmente cuando el presidente, repito, como Piñera y otros, han reconocido el tremendo impacto que la labor del presidente Chávez tuvo en la integridad de América Latina. Otra cosa importante es que en el tema internacional se ha hablado, digamos, ha salido un poco de la fuente que tú has expresado muchos venezolanos aquí en el exilio, es comprensible que hayan considerado al presidente Chávez como opositor a sus propias ideas, pero ha quedado claro que el liderazgo que el presidente ha tenido en esta última etapa de potenciar a un gran porcentaje de la población en el modelo anterior político, punto fijo, etc., estaba excluida de muchos niveles de participación, considerando que, por ejemplo, una gran mayoría de los venezolanos siente a la constitución y a la institucionalidad como algo propio. Entonces, independientemente de la oposición de grupos autoexiliados o así llamados autoexiliados, yo diría que el legado internacional del presidente Chávez en impacto en muchos de los países es innegable, ¿no? La visión que se replica del presidente Chávez en el continente americano, aprovechando que estás en Estados Unidos y que además conoces información de la otra punta del continente, como es el caso de Chile, quiero preguntarte eso ya para finalizar nuestra conversación. La visión desestadista y las huellas en nuestro continente. ¿Qué resaltarías, Patricio, tú como analista político? Bueno, yo te diría que el presidente Chávez, uno de los factores importantes, creo, al romper el protocolo rígido que implicaban, por ejemplo, las reuniones internacionales, las cumbres presidenciales, el presidente Chávez introdujo un nuevo elemento que fue ir más allá de las simples declaraciones, ir más allá de las simples resoluciones que se transformaban en documentos simbólicos que no tenían ninguna repercusión. El presidente Chávez rompió con ese protocolo internacional, un poco forzando la situación de cada cumbre para ejercer acciones concretas, especialmente contra la pobreza, contra la marginalidad, para la integración regional. El presidente Chávez tuvo un papel importantísimo en la proyección del Grupo de Río, por ejemplo, tuvo un papel fundamental y nació en Venezuela las primeras ideas que hablaban de la UNASUR, al mismo tiempo promovió todo el tema de la CELAC y lo que tú planteabas en la pregunta anterior, logró algo inimaginable hasta hace pocos años crear una comunidad de naciones sin la influencia preponderante del hemisferio norte, sin la influencia preponderante de Estados Unidos y Canadá, que como sabemos puede ejercer una presión desbalanceada al resto de la región. La región se hereda ahora como una región con mayor autonomía, con mayor independencia, no se niega para nada a una relación constructiva con los Estados Unidos, Estados Unidos es un factor importante, pero ahora el continente quiere ser considerado un vecino de igual a igual y eso yo diría que es una herencia, es un legado importantísimo del presidente Chávez desde Canadá hasta Chile, Argentina, Tierra del Fuego, es un legado importantísimo que invita a la integración de todo el continente, pero con todos los actores al mismo nivel de influencia y con la misma importancia ante la historia. Patricio, hasta la próxima, muchas gracias. Patricio Zamorano, analista político desde Washington, estaba compartiendo con nosotros sus impresiones. Academia Militar, aguarda llegada del presidente Chávez y allí está Abraham Mistillarte, compañero de tareas. Abraham, adelante. Sí, Marcela, estamos aquí nosotros esperando ese momento, ya a través de las pantallas gigantes que han sido ubicadas en toda esta zona, estamos observando el féretro que ya viene avanzando por todos los monolitos, entrando en el paseo de los próceres. Nosotros estamos justo, Marcela, en el pasillo por donde van a ingresar los ciudadanos desde el momento en el que se cumpla todo el acto protocolar que está establecido aquí en la Academia Militar. Por este pasillo van a estar entrando cada uno de los ciudadanos que quieren venir a dar su adiós al presidente Hugo Chávez el día de hoy. Van a tener la oportunidad de estar en Capilla Ardiente y tener ese momento para despedirse del presidente Hugo Chávez. Bueno, aquí pueden ver cómo los ciudadanos siguen atentos, hay mucho silencio en momentos, en otros momentos comienzan los gritos y las consignas que siempre han acompañado al presidente Hugo Chávez, y siguen aquí estos ciudadanos al momento que también siguen llegando algunas autoridades del Estado venezolano, de políticos, del Parlamento, diputados, representantes de los sectores artísticos, que han estado llegando aquí poco a poco y acompañando también a todas las autoridades de gobierno, que sobre todo los más cercanos al presidente Hugo Chávez, quienes trabajaban día a día con él, que estaban muy cerca en su despacho, que lo acompañaban en sus actividades, que se reunían con él a cada hora, a cada minuto, en el tiempo en el que Hugo Chávez trabajaba, que era casi todo el tiempo los llamaba, y ellos estaban ahí. Bueno, toda esa gente ha estado aquí, toda esa gente la hemos visto con mucha tristeza, esperando este momento también, el que llegue hasta aquí, hasta la Academia Militar, este cortejo fúnebre, para que se proceda entonces todo lo que está establecido el día de hoy en este lugar. Marcela. En imágenes, el paso justamente de esta caravana, ya Abraham nos decía, están esas imágenes en pantallas gigantes, estamos viendo el despliegue, y quería preguntarte también por ese momento en el cual arribe, ingrese al recinto de la Academia Militar, este féretro. Bueno, ya en el punto en el que se encuentra actualmente, estamos viendo aquí una de las pantallas gigantes para tener la referencia, está todavía a muchos metros de donde nosotros estamos, pero ahí viene todo ese cortejo que viene acompañando al féretro, y en ese momento se van a dar algunos actos que están preparados justo en el paseo de los próceres, en ese pasillo, antes de entrar aquí a la Academia Militar. Luego de entrar a este lugar, se le va a rendir honor en uno de los callejones de entrada a esta parte de la Universidad Militar, que forma parte de la Academia Militar. Ya ahí está la milicia de este país, la milicia bolivariana, también está por ahí algunas de las autoridades del alto gobierno que van a salir a hacerle el honor al presidente Hugo Chávez. Cada vez que el presidente Chávez llegaba a este sitio, ahí se le rinden los honores formales por parte de la Fuerza Armada Nacional. Hoy día va a ser de la misma manera como cuando el presidente Hugo Chávez llega todos los días, llegaba aquí a este lugar, se le rendían los honores en vida, de la misma manera se van a hacer hoy en este lugar. De allí va a ser trasladado hacia el interior de ese edificio, donde están entre el Roble y el Samán, se va a realizar una actividad ecuménica en la cual van a haber oraciones por parte de un representante de la Iglesia Evangélica y un representante de la Iglesia Católica, van a hacer oraciones por el presidente Hugo Chávez y luego va a ingresar hasta el hall principal, que es la sala libertador, donde se va a hacer entonces, va a reposar allí en Capilla Arriente y los ciudadanos van a comenzar a ingresar por este pasillo hasta ese hall. Van a tener la oportunidad de despedirse del comandante presidente Hugo Chávez y salir nuevamente para darle la oportunidad a que todos los ciudadanos que están dispuestos a venir a despedirse, pues tengan ese chance. Igualmente, es importante que lo sepan, va a estar abierto desde el momento que se inicie hoy día el ingreso de los ciudadanos, va a estar abierto día y no.